Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno el día de hoy estoy haciendo un video del que prometí obviamente Pero bueno ahorita el video lo estoy haciendo a las 3 de la tarde Espero no demore la edición ya que últimamente los videos los edito Pero se demora mucho en exportar a la galería y en mandar a YouTube No sé por qué pero creo que lo voy a arreglar pronto Si es que el video sale demasiado tarde espero que me entiendan De igual forma por esta razón ya no van a ser 24 horas Si no ahora van a ser 48 horas Si chicos para los que ya sepan a que me refiero Es de que hoy voy a saludar al club Bueno vamos a ascender primero a ella que le prometí que le iba a ascender como vicepresidente Bueno estamos un saludo para la queen Adri la reina Adri Bueno el día de hoy Como les digo voy a saludar a todos los miembros del club Pero ustedes me dirán y que es que sobre las 24 horas eso Ya pues se lo voy a aplicar ahorita en este video Así que no olviden suscribirse y darle like al video para no perderse de los próximos informativos Si sobre el torneo del club quizá lo vaya a subir No lo sé quizás si quizás no Pero bueno si no estás en el club tenemos Bueno nos quedan tres entradas para que tú puedas unirte Ya que el club como dice en la descripción se van a hacer torneos Para ganarte gemas Puede ganarte hasta 170 gemas según tu puesto en el torneo Bueno como pueden ver ahí está el dinerito Bueno vamos a ver ahora si Vamos a hablar sobre los requisitos para ganar este torneo Ahí lo estarán viendo por pantalla ya Esos son los requisitos para participar Bueno no para participar Esos son No hay ningún requisito Esos son Las reglas Y que es lo que debes hacer para ganar el premio mayor Mientras leen yo les voy a decir los requisitos Para participar y suscribirse Darle like a este video Y pues obviamente estar en el club Ya que si no no pueden participar Solamente va a ser con miembros del club Y ahora si El torneo se va a hacer cuando Si es que en 48 horas Si antes de 48 horas Este video que están viendo ahorita Antes de que pasen las 48 horas Este video tiene que haber llegado a las 100 vistas Si chicos Si este video no llega a las 100 vistas Antes de las 48 horas No será el torneo El torneo será este sábado Será administrado por A-Gamer 4-9-4 Y por G-Gamer GT Bueno Espero que Estén en el club Y estén suscritos Ya que el torneo dependerá de eso Y que lleguen a las 100 vistas Obviamente Así que este video Espero que lo vea todo el club Ya que ¿Por qué dije 100 vistas? Ya que los miembros del club son 100 O sea Si se unen 3 personas Ya son 100 Por lo que Tienen que haberlo todos Todos los miembros Así que Si llega a las 100 vistas Antes de las 48 horas Será el torneo El sábado Así que chicos Estén al tanto Ahora si voy a Proceder a Saludar a los miembros del club Pues Hay miembros Que no se han conectado Hace días Y es entendible Porque Todos los que no se han conectado Hace días Tienen una explicación Me han dado una explicación Antes de Desconectarse por ese tiempo Ya que tienen otras cuentas Y Se han unido Con esta cuenta Para apoyar al club A pesar de eso Ellos se unen cada cierto tiempo Para revisar Y hacer ciertas cosas Por eso se han creado Estas otras cuentas Se las han creado Para participar Bueno Me estoy trabajando mucho Un saludo para Marcos PRX Para Antronix Para Percy Para Dan Hevil Para Leopold Para Gabriel Para G206 Para Álvaro 845 Para Play Cacao Para Diego Para GG Gamer Para Patrick Para Street GZ Moises Daypro OzyGamer 18 Este miembro Que la verdad es que Vamos a ver su parte Ya que no se Como se llama Miren ese nombre Chicos Miren ese nombre Desde los Subnormales No, no, no Ya, ya, ya Bueno, entonces Saludos para él Para Elias Singh Para La reina Adri Para Jorbil 1.2 Para Uno Para Santiago Para Mike Para Vegeta Mono Jorge Para Justo Peace Uno Para Rey Para Dilpro Para Dairon Para Fabián José Para Trueno Para Io Para Leo Para Adriel Para Skeletraft Para Whitsack Para Master Movies VIP Para Julio Para 982736U2897 Ronaldo Un saludo Para Víctor Para Patrick 0123 Un saludo Para Tony Para Zach Para José Daniel Un saludo Para Joaquín 12K 378 Un saludo Para El Pro Un saludo Para Esteban Un saludo Para Marcos Moya Un saludo Para BWP Meadas Un saludo Para Ismael 11P Un saludo Para El Rey 543 Para Paolo Rey Para Fernan Flo Para Fabián Para Bruno Para Matías Un saludo Para Pro Gamer Un saludo Para Gerson Un saludo Para Aereo 2.0 Para Legend Para El Pro Para Twitch Gust Para Gamer GT Para Juli Un saludo Para Daniela Un saludo Para Miguel Un saludo Para Usuario 111 Para Pro 2386 Para Itachi Un saludo Para Yesilia Un saludo Para Franke Kiseli Para Alejandra Para Kamikaze Para Mini Danny Rex Para Él También Que No Sé Su Nombre Así Que Cada vez Que No Seba El Nombre De Alguien O Como Pronunciar Lo Un saludo Un saludo Para Witsack Un Saludo Para Tadeo Un Saludo Para Pibro Un Saludo Para Antronix G Para Mi Compa Gabo Pro Que También No se Con En su Tiempo Es Un Saludo Para Crow Un Saludo Para Go Go Money Un Saludo Para Pro Gamer 4 2 Un Saludo Para A Gamer 494 Que Este Tomeo En Dar El 50% Un Saludo Para Wild 123 Para Garena Free Fire Que Es Uno De Los Integrantes Que Apenas Un Ya Se Volvió Veterano Por Estar Suscrito A Un Saludo Para Fabri El Pro Un Saludo Para Fabri 708 Un Saludo Para Han Un Gran Saludo Para Bro De Pro Un Hermoso Saludo Para Mi Bro Poseidon Y Para Mi Bueno Muchas Gracias Por Haberme Saludado A Mi De Nada Bueno Aquí podemos Ver Que Un Saludo Para Patri Bueno Vamos a Aceptarlo Un Gran Saludo Para Patri 0 123 Espero Que Participes En El Torneo Y Si No Estás Suscrito Hazlo Vamos A Decir Aprovechando Vas A ver Las Reglas Del Torneo Esas son Las reglas Que Todos Ustedes Tienen Que Cumplir Si estás Viendo Este Video Que Esperas Suscríbete A G Gamer GT Ya Que Si Haces Eso Vas Estar Participando En El Torneo Obviamente Lo que Tienes Que Hacer Es Estar En El Club Y Ver Este Vídeo Ya Que Si Llegamos A 100 Vistas Antes De Las 48 Horas Ya Estaremos Todos Unidos Para El El Si Chicos Si Este Torneo Si No Se Logra Hacer El Torneo Porque No Llegamos A Vistas Suficientes Si 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 Haré Un Torneo Tal Vez Bueno Haré Lo Posible Pero Haré Lo Posible Porque Si O Si Se Haga Un Torneo El 14 De Febrero Sorteando La Skin De Viper Por San Vallad Bueno Chicos Este Aquí Sería El Si Gracias. Gracias. Gracias.